La parte de acá Acá tenemos una deuda de más de 10.000 nuevos soles 2008, 2009, 2010, 2011 que son los que se vienen acumulando ya más de 4 años del impuesto predial de 4 años desde el 2008 hasta el 2011 y arbitres municipales no está cumpliendo con pagar ya se acumuló una deuda de más de 7.612 soles y que a la fecha se está disponiendo ya un embargo por 10.000 nuevos soles en esta propiedad En este momento se acaba ya con la parte técnica tomar las características del inmueble para proceder a los embargos en forma de secuestro conservativo ya el inmueble queda identificado para en la temporada en que empecemos a hacer los embargos en esta propiedad ya queda esta propiedad debidamente identificada para no incurrir en ningún abuso o exceso en el procedimiento coactivo Una vez más la Municipalidad Provincial de Casma ha salido a las calles a hacer la verificación justamente por intermedio de su ejecutor coactivo de las propiedades que están adeudando el impuesto predial y los arbitros municipales hemos ya iniciado en la mañana un recorrido estamos ahora por la Plaza de Armas verificando una propiedad más en este caso una propiedad céntrica y que existe renuencia por parte del contribuyente de pagar sus impuestos conforme la ley lo exige nosotros en el afán de querer no llegar a los embargos estamos nosotros justamente visitando y verificando las propiedades con la finalidad de que los contribuyentes tomen conocimiento tomen esta situación con seriedad y se apersonen y se constituyan a la Municipalidad a regularizar hemos tenido en la primera temporada muy buen resultado entendemos que la gente por muchos factores no se acerca a pagar tiempo, dinero y muchas cosas más pero luego en nuestra visita hemos tenido un 80% de recuperación de los inmuebles que hemos notificado y que pretendemos puede que ahora suceda lo mismo nosotros solamente queremos ir comunicando a los contribuyentes que regularicen su deuda caso contrario la ley a nosotros nos faculta hacer los embargos no queremos llegar a esos extremos pero si es que no se ponen a derechos nos exigen a nosotros continuar con estas diligencias y finalmente llegar a un acto penoso que es los embargos ingresando las propiedades y sacando sus cosas eso no queremos, queremos evitar por ello invito a la población a que si tienen deudas de materia tributaria acérquense ese dinero a nosotros nos sirve para mejorar y brindar mejores servicios aquí hay una propiedad de material noble fíjense justamente está deudando el tema del impuesto predial también este contribuyente tiene una deuda de 6.000 nuevos soles como puede apreciar esto no es un negocio es una vivienda común pero que se le ha acumulado desde el año 2005 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 tiene una deuda acumulada ya de más de de más de 6.000 soles se le ha notificado en reiteradas oportunidades para que cumpla con el pago pero no ha respondido haciendo caso omiso por ese motivo ya se ha procedido en este momento a hacer la verificación del caso de la propiedad para posteriormente proceder al embargo correspondiente no quieren salir parece estamos tocando pero parece que no quieren salir justamente son conductas de esta naturaleza pues que evalen de esta forma justamente pagar los impuestos prediales ¿no? esta propiedad está adeudando más de 10.000 nuevos soles desde el año 1996 97, 98, 99, 2000 hasta el 2011 tiene deudado el pago del impuesto predial también conforme al debido procedimiento se le ha notificado en reiteradas oportunidades para que pueda regularizar su deuda pero no ha hecho caso omiso justamente y a razón de eso es que ya estamos contratando la propiedad para proceder en la diligencia de embargo ya proceder correctamente identificándose el inmueble como debe ser ¿no? entonces voy a proceder a identificar el inmueble con el técnico fiscalizador que me dé las características para poder adjuntarlas al expediente coactivo y posteriormente ya programar su embargo de esta propiedad para que pueda romper los seguros y poder ingresar a la propiedad para hacer el embargo eso se va a poner en el informe de requerimiento justamente para el día en que se programe la diligencia de los embargos que ya su despacio tiene conocimiento ya en esta segunda parte de la identificación de los inmuebles de los contribuyentes que van a ser susceptibles al embargo en calidad de secuestro conservativo en esta oportunidad se ha podido identificar tres predios ¿no? se tiene la certeza de a que predios pueden ser en materia de embargo o de secuestro conservativo esta es la segunda diligencia ¿tienen programadas más diligencias? tenemos la intención de identificar más contribuyentes que se encuentren en la misma condición mayormente inicialmente los contribuyentes que se dedican al comercio podría ser ¿esto en base a qué? porque hemos evaluado que estos contribuyentes de una u otra manera generan ingresos ¿no? y mantienen deuda atrasada de hace muchos años y si hacemos ese análisis hemos podido determinar que simplemente estos contribuyentes no pagan porque no se les da las ganas ¿no? es lamentable pero cierto a la vez ¿no? y en algunos casos cuando se ha venido dando las amnistías personas humildes de escasos recursos han hecho un esfuerzo y de una u otra manera han ido saldando su deuda ¿no? o sea, se han están sincerando su deuda y están comenzando a pagar mientras estos contribuyentes no se acercan al municipio no regularizan su deuda y son contribuyentes este se podría decir este inuentes al pago ¿no? ¿de acuerdo al plan de trabajo pero cuando ya se prevé empezar en los embargos? esperemos dos salidas más como estas de la identificación de los predios y después de eso ya como lo ha señalado el ejecutor coactivo él va a hacer los requerimientos donde se va a necesitar una serie serie de logística personal movilidad con el cual se va a poder hacer el traslado de los bienes que se pueden incautar o embargar en las propiedades que estamos identificando tenemos dos salidas previas y después ya para realizar en sí el embargo en sesión de consejo ha habido un pedido de parte del regidor Elokov quien ha solicitado que se trabaje un nuevo proyecto de ordenanza municipal en lo que resta del año el informe ha llegado a nuestro despacho estamos evaluando puesto que como gerencia de misión tributaria también tenemos que elevar nosotros un informe tenemos que señalar que ya se ha venido dando esta serie de amnistías tenemos unos días para poder evacuar nosotros nuestro informe y vamos a ver si creemos conveniente o no a opinar favorablemente a esta propuesta en todo caso la aprobación también sería esto entonces una salida de repente para poder cancelar si se llega a aprobar si se llega a esa amnistía podríamos decir que sería la última oportunidad que podríamos darle porque ya este trabajo que hemos iniciado del tema de la identificación de los contribuyentes que van a ser susceptible embargo no va a parar de repente si se llega a dar la amnistía se cortaría solo por el tiempo de la amnistía pero eso va a continuar ya dejaríamos momentáneamente el tema de los embargos mientras que dure la amnistía solamente para retomarlo después que termine la amnistía de la amnistía de la amnistía de la amnistía ahora tenemos una deuda de más de 10 de la amnistía de la amnistía